El Colegio San Vicente hoy se encuentra cumpliendo 55 años de existencia y de estar formando a niñas y adolescentes de la ciudad, fecha que fue celebrada con una Eucaristía en la Catedral San Buenaventura. Estamos realizando una Eucaristía en Acción de Gracia en la Catedral San Buenaventura presidida por nuestro obispo Héctor Espalsa Quintero. De igual manera tenemos organizado para el día 29 un día cultural recreativo con los padres de familia, estudiantes, donde hemos invitado instituciones educativas amigas para integrarnos alrededor del deporte y la cultura. El día 30 de septiembre en el Boulevard del Centro haremos nuestra exposición empresarial, una feria que organizan fundamentalmente los estudiantes del grado 11 para acceder al título de bachiller académica en gestión empresarial y desarrollo humano. Para las docentes la educación es un compromiso muy serio, por lo cual se realiza un trabajo muy riguroso, ayudando a que estas estudiantes puedan ser las personas que la ciudad requiere. Y tratamos el bienestar integral de nuestra niña y más que todo la salud mental. Se hace apoyo en el área educativa, en el área familiar, emocional, para que estas niñas de verdad y su familia tengan unas mejores relaciones y se contribuya también al bienestar educativo. Con ese proceso las docentes ejecutan el lema de la institución educativa, educación para toda la vida.